Tómese esta pastillita ¿Para qué es? Te va a ser bien Grace ni se imagina El gran peligro En el que se encuentra Mi hijita Sigue disfrutando del reino de los cielos Mamita ¿Estará tratando de decirnos algo Doña Nelly con eso? Por muy extraño que te parezca Existe la posibilidad De que la esposa de tu hermano Este viva Pero eso es imposible, nona Es completamente absurdo, disparatado Peter la vio No te pierdas Al fondo hay sitio Este viernes a las 8 de la noche En América